¿Qué onda Morros? ¿Cómo andamos? Espero que estén bien Bien, hinche machín Morros, antes que nada, los invito a que vayan a mi otro canal Subí este video que ustedes están viendo aquí abajillo Ahí reaccionamos a los comentarios que tuvimos a este video que subimos en este canal el día de ayer Morros, nomás les cuento algo rápido, lo dije en el otro canal, se los digo así rapidito Obviamente tenemos contenido con muchísimos más comentarios de lo que tuvimos en ese video, el que subimos ayer Fueron, vamos para los 300 comentarios Pero es la primera vez que el 90% se dan comentarios de un solo país Los hondureños, los Magda se encabronaron Se enojaron con ustedes, se enojaron conmigo, se enojaron con el canal ¿Y saben qué? Falta un mes, no la chinguen Y ya están explotando y sacando toda su fuá, toda su furia Todo ese odio, todo ese envía, todo ese amor en contra de México Pero ya me metieron a mí al baile, así que hay para que se echen un clavado Ok, bien Y Morros, y precisamente en ese video hay un Magda Este, que me dice que no estoy hablando por todo el país Repito, jamás generalizo Y dice que ellos no son violentos, que ellos no son Que ellos no serían capaces De incitar la violencia Para hacerle daño a un jugador Olvidándose lo que hizo Chava Mercado hace unos años atrás Cuando le pidió a la gente que fuera al hotel Donde estaba aquel avitro mexicano El Chiqui Marcos Para que le hicieran daño Diciendo que él no iba a salir vivo del país centroamericano Pues bien, algo muy similar es lo que vamos a escuchar El día de hoy ahí con dos Yo creo que uno es el sobrino de Capulina de la Mora Y el otro es el primo de Tilico Ahorita lo van a ver ustedes Bien, pero antes de eso Morros los invito a que se suscriban al canal De verdad se los voy a agradecer Pero machingue con todo mi cósmico corazón Da tu like, comparte, activa la campanita de notificaciones Para que se te avise cuando estemos subiendo contenido nuevo Arre, fierro, pues entonces ahora sí Vámonos al video audio del día de hoy Vamos a hacer esas dos opciones, Roca, Canadá o México ¿Vos a quién preferís? Yo prefiero a México Sí, es que aquí nos enfrancamos en el tema arbitral En el tema de que quieren beneficiar a México, claramente Pero si vos lo vences Si vos tenés las armas necesarias Y si haces bien tu trabajo dentro de la cancha Como lo hizo, creo yo, en Tegucigalpa Tienes muchísimas posibilidades A mí el mito del Azteca El mito de que son invencibles Ese ya es puento viejo Ya no pesa Yo prefiero Enfrentarme a esta selección mexicana Que la veo bastante alicaída Más allá también de la llegada del Vasco Aguirre Y creo que desde lo futbolístico Es más potenciada Canadá que México Yo prefiero a México Muy bien, bueno Dentro de esas dos opciones que tenemos Canadá o México Yo también prefiero a México En las redes sociales de Diario Díaz Pusimos una encuesta ¿A quién te gustaría? ¿México o Canadá? Entonces vamos a darle lectura La afición quiere a México México para poner a bailar punta a Chino Huerta ¿Quién dijo miedo? México porque nos debe una Dice Arturo Acosta México vamos por la venganza Lo que yo te digo La gente está diciendo Venganza, venganza y venganza México Y nos tiran a Barton de central Es que la gente quiere vengarse de México No, que quieren a Barton Y de Barton también Pero obviamente Les aseguro que sea cual sea el rival Barton no viene a Honduras No viene a Honduras No, por lo menos en los próximos dos años No, en serio Y él lo dijo en una entrevista Tiene miedo Él le dijo un miedo Tiene por su vida Sí, no, obviamente Es que somos muy pasionales La afición a Honduras es muy pasional Entonces Y CONCACAF cuida todo esto De la integridad física Entonces Él ha llegado a un consenso Con CONCACAF De no venir a Honduras De no pitarle a clubes Ni selecciones hondureñas Samit Simon Dice A México Para verlos llorar Y en el Azteca Le van a cantar Ay, 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 ay Canta y no llores Bueno Enrique Ruiz A México Equipo de Cuarta Dice Dilmer Méndez Que se venga a México Así como andamos ahorita Nadie nos para Es que somos envalentonados Los hondureños O sea Más de qué hablar Y por tal razón Es que muchos aficionados Le pasan criticando a David ¿Por qué tiene que hablar siempre Más de Honduras? ¿Por qué la prensa mexicana Tiene que ver a Honduras Como un rival inferior? Vean Vean lo que dijo Vean lo que dijo Feitelson Hoy por hoy Dice Feitelson México tiene más fútbol Que la selección de Honduras México Va a aprovechar Jugar en la altura De Toluca Y va a estar En la siguiente ronda Feitelson Viendo de menos a Honduras Bueno Ha comenzado su proceso Con Baco Aguirre Si bien es cierto A México Le acaba de ganar Un amistoso Estados Unidos 2 a 0 Pero es un amistoso Y por eso es que Los mexicanos a veces Se eleva Porque en medio Llega un técnico Gana un partido Y ya dicen que Son campeones del mundo Que merecen jugar Con Mebol Pero Feitelson Dice que en la actualidad México tiene más fútbol Y que va a pasar A la siguiente ronda Aprovechando que La altura de Toluca Para México Eso no es un secreto Para ellos No es nada fácil Venir a jugar A territorio catracho Se han llevado Malos recuerdos De acá Han tenido goleadas Han sufrido bailes La última vez que vinieron Se comieron un baile En el estadio Nacional Y Ojo no Otra vez se le pueda Dar esa recibida A la selección mexicana Esperemos Esperemos que México No venga en una noche Perfecta para ellos Sino que vengan ya Con ese temor Con esa duda De que Será que vamos a jugar bien Será que Honduras Nos va a pegar otro baile Porque otra vez Nos jugamos ese duelo Un partido importante Ante México Un rival que ya conocemos Un rival Que sabemos ganarle Un rival Que sabemos jugarle Un rival Al que hemos bailado Al que hemos goleado Un rival Al cual le ganamos También En el estadio Azteca Pero esa vez No se va a jugar En el estadio Azteca Así que Nosotros nos queda Nada más que Apoyar a la selección Con todo lo que venga Pero bien Esta es la reacción De la prensa mexicana Para ellos México es favorito Y que nuestra H pues se prepare Para que logre Ese pase a semifinales De la Nation League Y además Asegure su boleto En la Copa Oro Dos mil veinticinco Y yo soy el que incita La violencia ¿No? Yo soy el que mete El tema La xenofobia Yo soy el que Anda picando Cresta Ahí a los aficionados Para crear Este cierto Odio ¿No? En contra De el país Centroamericano Uff A ver ¿Cómo se podía Desglosar esto? Ahí pudimos Al hijo ¿Cómo dije ahorita? El nieto de Capulina Y el primo El Tilico Están locos No hay otra manera De decirles Están locos Y todas aquellas personas Que me comentaron Chequen hondureños Chequen Magda Para que vean Que yo no les mentí Que yo no exageré nada Ahí lo están aceptando Aceptaron lo de Barto ¿No? Que él habló ¿No? Con la CONCACAF Por todas las amenazas ¿De qué creen? Amenazas de vida ¿Amenazas de qué? No comas sandía Con leche Después de las nueve de la noche Porque te va a hacer daño No que no comas puerco Después de las diez de la noche Porque te va a haripo No Obviamente no fueron amenazas De eso Fueron amenazas Así tal cual La primera amenaza O la única Yo creo que ha tenido En este canal Aquí tu persona Vino de Honduras Y fue con una morra A la cual obviamente Yo expuse en un video Y después Se enoja Porque le fueron a decir Cosas a los mexicanos Que le tuvo que terminar Cerrando la cuenta De su fe Que no sé qué Y bagua No digo que todos sean iguales Jamás lo he dicho Ay miren Los promedios Existen en todas partes del mundo También los tenemos en México Tenemos más en México Porque somos una Obviamente no Más de 130 millones de habitantes Aquí somos Aquí si somos muy crendones Nos amamos mucho Por eso es que Chingo de hijos De hijos por todos lados Pero lo que voy Los promedios Se dan en todas partes Pero la única Curiosamente La única prensa Y aficionados Que son reaccionados En América Y parte del mundo Hablando de España Curiosamente Centroamérica Curiosamente Son los ticos Curiosamente Son los hondureños Porque lo de ustedes No es pasión Lo de ustedes Es una enfermedad Que los lleva A hacer ese tipo De declaraciones Publicaciones Lo que acabamos de escuchar Ahorita Creen ustedes Que es correcto Creen ustedes Que está bien Y todas atreven a decirme Que yo estoy diciendo mentiras Que yo esto Que yo lo otro Ahí mismo lo están diciendo Que Barton No salía vivo de Honduras Así tal cual Lo están diciendo Y que dijo El nieto de Caprina Que somos muy pasionales La estupidez Con la que sale El compa este Porque son pasionales Se debe aceptar Que son capaces De poner en riesgo La vida De un árbitro O en este caso Con el chino huerta De un jugador Yo no digo Lo vuelvo a decir Que todos sean iguales Y no vengan con Que odias a Honduras Yo creo que es el único Puñetas que los ha defendido Con el tema De cual selección Centroamericana Es la mejor Yo lo he dicho Y lo sigo diciendo Para mi La selección Más importante De Centroamérica Es la hondureña Por el tercer lugar Que ganaron En la Copa América Aunque los chicos Le digan Mae Mae Pero no fue Argentina Mae Y Brasil fue con La selección Z Es lo madre Que a Brasil Con la selección Z Como ustedes quieran Que llevara Y va a pegar Un chingado baile mortal Y hablando de bailes Este Primo de Tilico Treinta goles Le ha anotado Honduras a México En más de cien años Treinta goles Y México Va para los noventa México fueron como Tres partidos consecutivos Ganándole cuatro goles a cero Creo que la goleada Más grande que tienen Es un tres a cero Y ya es todo Wey Y eso fue en el A principios de los noventa Después hay un tres uno Donde Este Por cierto Le recuerdo algo También Uno de mis jugadores Favoritos Si lo tengo en mi top Diez ahí Es Carlos Pavón Gran Gran jugador El mejor Jugador Hondureño Wey No, no, no Que ahí suazo Hace la chingada El fue buen jugador El jugó bien en club Y el fue El corazón El alma Y la garra De aquel Honduras Que si te ponía Como su madre Está bien pesado Hondureño Ahorita no wey Ahorita que choco wey Luisito Palmas Que es la banca De la banca De la banca Tiene a un conchome Giver que ha sido La carrilla De un año Digo Mientras siguen Ustedes alegando Con esta mamada De que El balto El chingado Nos robaron Es que nos robaron Y queremos Por cierto Utilizaron la palabra Venganza No revancha deportiva Venganza Ahí para que se caen En el hocico Con los que andan diciendo Precisamente Que yo exagero Con los comentarios Que hago por acá En este canal Y en el otro Así que mira Vamos a ver Que pasa Falta un mes todavía Ya están ustedes Llorando Ya están ustedes Pataleando Ya están ustedes Diciendo Que este No Que Que Barto Que México Que el Azteca Que el Toluca Por cierto No sé wey A mi no me pasaría Que jugara el Toluca Porque es una cancha Hermosa el estadio Chingón la altura Pero no sé Creo que México Despliega su mejor fútbol En canchas más anchas No en canchas más grandes Me hubiera gustado Por ahí que hubiera jugado No sé wey En el En el Acro Incluso ahí En Tigres En el Universitario No sé Pero el Toluca Se me hace una cancha Muy chica No sé si estoy mal Si estoy mal Me lo hacen saber Pero creo que por ahí Leí comentarios Que también pensaban Lo mismo que yo Repito Repito Tolucaños Hermoso Para mí uno de los Estadios más hermosos Más preciosos Con una Bueno ya Ya me estoy Desviando totalmente Del tema El meollo Y el caso del asunto Aquí es que los Magdam Pues andan bien enchilados Los manda Andan muy crecidos De hecho El primo de Tilico Dice de que Es que Es que los mexicanos Nomás ganan un partido Y ya se creen potencia Wey Usted ni ganando Se creen potencia Wey Empataron con Jamaica Estuvieron a nada De quedar fuera De esta chingadera Wey Pero no Como empataron Como pasaron Y esto y lo otro Ya se cree la gran fregadera Y por eso Por eso Por eso Por eso Primo de Tilico Por eso es que No pasan Por eso es que No ganan Por eso es que No logran ganar Un miserable Y méndigo partido En unas eliminatorias Que fue lo que sucedió Para Qatar Por andar hablando De más El mexicano Te va a hablar de más Pero el mexicano La selección mexicana Por más mal que anda De todas maneras Le sigue pasando Un repasón Un baile monumental A los hondureños Que de repente Van a ganar un partido Por supuesto Tienen que ganar Magda Por Dios Hágale algo positivo A su gente A su política A su economía Porque ahí Ya saben que para ellos Como es un modo Es una pasión Todo lo que tenga que ver Con el fútbol Todo eso Va de la mano Con esos temas también Así de loco Y encaramado Solo es Magda Magda Promedios No los hondureños Normales Si te enojaste El chaleco Te quedó Y nada más Para despedirme Les quiero decir algo Falta un mes No la chinguen Muy bien Bueno pues aquí Vamos con el video Del día de hoy Espero que les haya gustado Este Les digo Es un tema Muy complicado Es un tema Que vamos a ver Mucho por acá En los demás canales Falta todavía Mucho tiempo Y está saliendo Bastante material Por El plus Este Lo que sucedió Hace un año Y realmente Cuando utiliza La palabra venganza Digo yo Puta madre Porque dicen Que yo exagero Con lo que Reacciono Con lo que publico Con lo que comento Ahí están las evidencias Que eres ciego Sordo Como diría Shakira Los Shakira Lo vamos a decir Ahora de repente No es mi problema Las evidencias Ahí están Los hondureños Los Magda Promedio Los Magdalenos Que se ganaron Muy bien ese apodo Y como todavía Siguen llorando Y chingando Pues más Están reafirmando Más machingo A llamarles así La cosa Se va a poner Cañón Van a decir Que está hablando Un loco Espero realmente Equivocarme Porque no sé Aquí mi corazoncito Me está diciendo Algo que va a pasar Algo piratón Bien Ok Entonces En la descripción Les voy a estar dejando El enlace De Entonces fueron dos videos Que junté Gracias a Juan Pilaiva Gracias a mucha gente Que me pasó estos dos videos Se los agradezco Dejo un enlace A mi otro canal Y el enlace De la página Oficial en Facebook Dicho esto Vamos a plagar gallo Arremoros pues Hasta luego Bye Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil